Bien, buenas tardes, una tarde más en la ciudad de Santa Fe, o sea, después de haber llovido dos días, estamos acá con esta propuesta de hacer la historia de la cumbia de Santa Fe, hoy tenemos invitado a Juan José Seller, otro de los grandes de la acordeón Santa Fe, y bueno, Cristian Fernández como de costumbre en cada video, así que hoy vamos a estar charlando un poquito de todo, pero hoy vamos a disfrutar un poquito más la música. Exacto, buenas tardes, buenos días, para el que vea en distintos grados del video, es un honor, un placer de haber invitado a un amigo que fue parte de mi historia, cuando... En tu comienzo, ¿no? En los comienzos, él era mi director, siendo más chiquitito, era el más salvaje. ¿Cómo se llamaba ese grupo, Juan José? ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, primero gracias por la invitación, para mí es un placer estar acá con ustedes, compartir unos mates, tocar algo, hablar un poquito de nuestras cosas, las cosas que pasaron. En esa época, bueno, yo estudiaba por dión, con mi papá de Cristian, mi profesor, profesor de un montón, de casi todo quería. Es una materia pendiente que en el próximo video vamos a hablar exclusivamente de Alberto Toto Fernández. Con mi profesor, y bueno, pues estoy tocando lo que es chamamé, música litoral, y bueno, con Cristian compartimos, él tocando la guitarra, obviamente, yo de la cordillón, el lucerito litoral. Se llamaba al grupo, bueno, hicimos varias presentaciones en las provincias, en otras provincias, la verdad que tuvo cierta repercusión, porque bueno, en la novedera que éramos todos vivitos, yo creo que tenía 8, 9 años, 10, Cristian habrá tenido 11. No, yo tenía 10, ya estábamos a tardar, ni de... ¿De cuántos años estamos hablando de esto? Yo tengo 50, así que ya pasaron 40 años. ¿Y de músico, de periodista, cuánto, Juanjo? Y bueno, por eso, empecé a estudiar a los 7 años, creo. Y así que mirá. Había una habilidad especial que tenía Juanjo, que yo la quiero destacar. Él era zurdo, sosurdo. No, soy derecho, pero en su momento, digamos, manejo también la mano izquierda. Ah, mi derecho. Pero soy más, me siento como, o sea, derecho, o sea. Más cómodo. Sí, porque viste que la cordillón es para derecho. Juanjo, la pregunta para vos es, ¿qué significa la cordillón para vos? Sí, tenía que hacer un balance en todos estos años. Y bueno, la cordillón forma parte de mí, de mi vida, desde chico, porque en el primer momento que vi a alguien tocando un instrumento como la cordillón, sentí la necesidad de poder acercarme, de expresar a mi papá. Y en mi familia, por ejemplo, no hay ningún músico. Nada, ni nadie es músico, todos se dedican a otra cosa. ¿De dónde salí músico? No sé. Es la pregunta, ¿no? ¿De dónde salió? No sé, la verdad, sinceramente. Y bueno, fue una inquietud y nada, mi viejo pudo comprarme el acordeón, me pudo pagar un maestro como el Dr. Fernández. Y nada, bueno, creo que mi vieja fue ayudó mucho en el sentido de exigirme. Encaminarte, digamos. Por esa edad, puede ser que me seguís, si te vas a bajar, si no tocas nada, es como que, pero no es, yo pensé que era mojada, si no, en qué estudiar, medicarle tiempo, como cualquier cosa, ¿no? Y nada, y así que recuerdo esas clases, esas tardes de acordeón donde me quedaba toda la semana para estudiar y le daba todo. Donde varía la perseverancia, ¿no? Sí, sí. Juanjo, después de que me comentás, ¿no? ¿Por cuántos grupos ya pasaste en Santa Fe? Sí, por muchos, por muchos. Por ahí lo que yo siempre saco, o rescato, mejor dicho, es haber protestado en grupos buenos en sus mejores momentos. En el caso del Pastor de los Santos, en su mejor momento. En el caso del Palmar, en su mejor momento, con la voz de María Pereira. La Sonora Bonita, con Gerardo Paría, en su mejor momento. Grupo Cali, con los mejores retornos, en su mejor momento. Con Gustavo Zunier, con el Grupo Sex y Cundia Libre, en su mejor momento. Cuántas satisfacciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora, con Juanjo, también pasando en los mejores momentos. Bueno, tengo como esa suerte, vamos a decir, de estar justo ahí. Justo en el momento, ¿no? Claro, pero bueno. Contame, ¿qué te acordás con el acordeón de aquellos años? De tu comienzo. Bueno, ahí sí. Si te acordás de algo. ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo! ¿De acuerdo? No, vamos a ver. Todo improvisado, señores. Todo improvisado. Todo improvisado. Antes que me olvide de toda esta nota. Sí, contame. Porque si vamos a seguir hablando y recordando cosas, después nos vamos a olvidar. Tiene un excelente músico acá, para disfrutar también en 1980, que se van a estar presentando. Contame, ¿cuándo? ¿Su grupo? Sí, fue el 18 de agosto, con Spoonch Cumbiero, una banda propia que tenemos con Marco Sánchez. Tocamos el 18 de agosto, en 1980, los jueves a otra cosa, así que bueno, lo esperamos a todos. Lo esperamos anoche, ¿no? Sí, sí. Marquito también. Lo voy a invitar algún día a Marquito, si quieres hablar. Hace mucho que no lo hagan Marquito, o sea, lo vi más joven la última vez. Cumpleaños para atrás. Cumpleaños para atrás, sí, guacho. Compartimos dos temas cuando él estaba en la agrupación de Alegría, y bueno, tuve el placer de grabar. Entonces también, ¿viste cómo se va entrelazando como gente, no? Sí, sí. Y esa es una de las cosas que queremos, y que quiero destacar, que acá, Oscar, vamos invitando gente que se va entrelazando con tu historia, ¿no? O sea, que para no ser un poco aburrido, porque si no, si yo me pongo a contar solamente mi historia, es medio pesado. Es que la idea es comentar, por ejemplo, estamos hablando al principio del video, de la historia de la cumbia de Santa Fecina. Obviamente que va a haber más invitados, humildemente los invitamos, cuando vean este video van a saber. Y alguien que quiera participar también, nos hace falta que lo invitemos, poder ponerse en contacto y hacemos algo así, que quiera venir. Ningún problema, gentilmente, lo invitamos, porque la historia no es competir, ni simplemente compartir un momento. Exacto, exacto. O sea, no está en el juicio de la competición. La competición era antes en un escenario. Hoy ya no. Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo ya no lo dejé de dar, ¿verdad? ¿Querés tocar tu otra cosita? Como por ejemplo, Grupo Sexy, ¿te acuerdas? Grupo Sexy, sí. Grupo Sexy más grande, año 98, ¿no? ¿Año? ¿98? 98, esa no me la van, así. No me la van, así. ¿Cómo te transporta la nostalgia escuchar esto, no? Yo me estoy colando. Lo que toca él, me estoy colando, porque a los temas yo no lo he tocado. Entonces, lo que estamos haciendo, como dijimos al principio, estamos improvisando. Él toca y yo me colo. Claro, por eso decir decir la palabra te lleva la nostalgia. ¿Te lleva la nostalgia a decir quisiera volver a tocar estos temas? No, bueno, siempre me junto con amigos, por ejemplo, obviamente que le gusta lo mismo, tocamos temas de esa época, con el amigo Oscar Rosilá. Oscarcito a quien le matamos un saludo muy grande, que tiene una computadora en la cabeza, porque te puedo asegurar que si se acuerda de temas que nadie se acuerda, eso le va a acordar. Y es capaz de tocar seis horas sin parar, porque hemos compartido PN y al PN de año, y él se pone a tocar y tiene una computadora en la recepción. ¿Cómo te acordás de tanto? Es, por eso ocurrió el PN. Es malo, va a tenerlo en reunión, si quiere venir. Oscarcito va a llegar, otra de las eminencias en la corriente de la ciudad de San Gabriel, ¿no? Una persona que sabe mucho de la historia de Acuña, porque bueno, él también fue partícipe del jovencito, del PN. O sea, somos todos de la misma tamada, vamos a decir, de la misma zona, del mismo barrio. El primero es Pompeya, salieron muchos de la problemita, todos del mismo profesor. Imaginate que subían Pompeya, a dos cuadras vivía Daría Salco, a media cuadra Rezina Gómez, a tres cuadras Paco Pérez, Canigaro, Marcos Camino vivía unas seis, siete cuadras, Oscarcito a unas ocho cuadras en mi casa. Y de todo ahí en... Y de Oscarcita, no recuerdo, el enanito que tocaba al acordeón, que nosotros decíamos el enano con mucho cariño, que también tocaba yo más, ¿me te acordás? No, que hubo Gaspoz. Gaspoz, hubo Gaspoz. Sí, a mí me acuerdo, a mí me acuerdo de... Que también participó en el grupo Felicidad, empezó tocando con su hombre, con su hermano, en fin. Todo eso es lindo recordarlo porque a veces a mí me está cayendo la memoria, no hay ninguna oportunidad. Y entonces al tener a alguien que pueda recordar esas cosas, aumenta lo que hemos hecho, diríamos. El esfuerzo que hemos hecho para poder estudiar, para poder tener un adorrión. Las cosas que han hecho nuestros padres y aún así hoy en día también estamos en la misma postura de que nosotros queremos lo mismo y mejores cosas para nuestro hijo, ¿no? Totalmente. Una pregunta directa, Paco. ¿Qué grupo admirás de la ciudad de Santa Fe? Bueno, admiro mucho a las palmeras por lo que son, por lo que significan, por lo que han logrado, por lo que van a seguir logrando. Más que nada a ellos que son, digamos, creo que el ejemplo a seguir de cómo se maneja una empresa, cómo se maneja un grupo de la... Ese calibre, ¿no? Claro, o sea, creo que son el espejo donde tenemos que mirar todos si queremos llegar a triunfar o, digamos, como que al transcurrir los años han hecho todo lo que se tenía que hacer bien y, bueno, creo que nos representan dignamente en todos lados, a todo el mundo, así que, bueno. La pregunta es, Millón, ¿te tocó ir un rastrojero? Sí, me tocó, me tocó. ¿Te tocó? Sí, 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 en los comienzos han tocado ir un rastrojero, pero si hay una S100 con cúpulas, son cosas de anécdota lindas que ahora, ahora no le haría ni loco, ahora no. Es más, los chicos de ahora, los grupos de... Viajan cómodos, ¿no? No, no, si no hay aire convencionado, no quiero saber nada. Viajan cómodos. Está bien, pero me parece perfecto. Tocábamos el tema concreto en que la música, después de que ustedes comenzaron, ¿no? Era más sacrificado, ¿no? El hada, frío y la camioneta atrás. Sí, sí, puede ser. Calculo que va, de marco, con la edad, porque en ese momento eso no se tiene frío, ni no, o sea, cuando una es pobre por ahí no siente esas cosas, no sé, o la siente menos, no sé. Hoy, te digo la verdad, si no voy con calificación, no voy. Claro, pero antes siquiera la madre... Acá estaba la Trojero, la F100, la Chevrolet. Exacto, exacto. No existía la Traffic, con aire acondicionado, 20 asientos. No, 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 no existía nada. Era más complicada. ¿Aquién no te acordás de eso, Sánchez? Me acuerdo... Una que te diga, de esta no me olvido más. Me acuerdo que mi debut, digamos, en la música tropical fue con Diego Los Diamantes. ¿Otra gente no me ha te van a olvidar? Claro, claro. Yo entré después de El Calcito a vacilar. Es más, todavía El Calcito me reclama que yo le usé el tránsito y el zapato. Me acuerdo que, como no quería ir viejo que vaya, mi mamá, porque era tibito, yo tenía 11 años, por ahí, se comprometió el Padre Cristian a acompañarle. Me acuerdo que fuimos en San Cabello, fuimos en un colectivo de Diego, y fuimos dos grupos, Diego Los Diamantes, Grupo Rumba, se van a ver en ese momento, y que fueron los pisos de la visión. Grupo Rumba, los pisos de la visión. Claro, y bueno, yo era coordinista de Diego Los Diamantes, era el primer lugar que iba a tocar, como un baile de cumbia, nunca había ido, y como músico. Bueno, pudimos, en el camino me hizo René Silva, y se echó así por sobre lo que venía de tocar, se van a ver si, quisieron tocar desde que salimos hasta que llegamos. Después llegamos allá, había ido a hacer tres presentaciones de media obra cada uno. ¿Cuántas son? Dos tantas, ¿no? Eran tres, en este caso. Ah, eran media obra, tres cada uno, y eran un solo baile, yo me acuerdo que yo no daba más, estaba muy cansado, me dolía todo, dije, no quiero tocar más, no, o sea, vine a sufrir, claro, un pibito de 11 años, no tenía ni esfuerzo para estar con el instrumento. Y nada, recuerdo eso del profe diciendo, dale, que vos podés, dale, dale, demostrarle que vos... Yo no, vos sabés que eso, yo no lo sabía. Sí, la compañía. Y me entero ahora, y bueno, en otra nota dije que mi viejo era generoso y hacía cosas que aún a su familia ni siquiera comentaba, y te digo, la verdad, me desayuno con eso. Sí, sí. Que él había sido la función de papá. Claro, claro, con mi viejo trabajaba, y él me dice, no, yo me comprometo, yo lo llevo, me acompañó. Si no iba con un mayor, no iba, digamos. Y si yo tenía 11 años, imagínate, mi mamá, mi loco, me estaba. 11 años fue su primera vez tocando la cordeosa. No, ya tocaba. Digamos, tocando cumbia, digamos. Ahí empecé, contigo así. Claro, era todo, inclusive, un menor, hoy en día no lo dejan subir a un escenario a menos que esté un adulto, ¿no? Pero en esa época nosotros, casualmente, en la mayoría, por ejemplo, yo decía que al principio también fue alumno de mi viejo, y eran todos, eran como muchachos responsables, muy buena gente, entonces, pero me estoy desayunando con cosas que mi viejo hacía que yo no sabía. Claro, fue muy generoso de su cuarto, ofrecerse para, o sea, como un tutor, digamos, para llevarlo, porque de otra manera no podía irse. Y nada, así que eso lo recuerdo siempre con mucho cariño. Pero ya era el pro. Claro, también, también. O sea, tenía presión ahí, ¿no? No, no, porque la relación, o sea, mi relación es así como era, y después con el tiempo, en conversaciones con distintos muchachos, con Darío principalmente, que después establecí una relación muy, muy cercana con él, siempre me decía, che, vos sabés que venía, el doctor me decía, Darío, me decía, Darío, vos sabés que acá a dos cuadras hay un pibe que hace menos de un año que está tocando y ya está hasta el doble que vos. ¿Cómo puede ser? Claro, después iba a venir a mi casa, me decía, che, acá tengo un alumno, Darío, ese, no sabés, es un mejor alumno. Es un medio vago, pero tiene un talento, o sea, yo decía, ¿cómo puede ser? Si yo estudio todos los días, pero en el acordeón, y después iba a ir a decirle lo mismo, a los carcitos le decían, era crear una sana competencia, es decir, de autoexigirse cada uno en decir, bueno, yo tengo que, ¿cómo puede ser? Si yo estoy historiando en el acordeón, no puede ser que haya otro que... Igual es la sabiduría, esto, ¿no? Por ahí que lo hacía con la doble, ¿no? Para acabar, para exigirte... Bueno, en un juego, y aunque vos no quieras creer, eso después se trasladó en el escenario, y después se transformó, fíjate lo que terminamos aprendiendo uno de otro, porque yo me miro al espejo para con otro acordeónista, y veo que hubo cosas que yo, a nivel inconsciente, estaba casi conectado con el otro, porque no te pasó que, por ejemplo, nosotros íbamos a los bailes y escuchábamos los grupos anteriores, ¿no es cierto? Algo que teníamos que... cuando teníamos que tocar nosotros. Y por ahí metía un arreglo en la acordeónista, quizá una improvisación, y yo decía, che, mirá, qué lindo arreglo, y si yo hago esta otra cosa, o me ha pasado también, mirá, es el que pensaba yo meterle al tema, mirá, lo hizo este. Entonces va, es como que si estuviéramos interconectados, y bueno, eso es lo lindo. Por ejemplo, hoy dan clases virtuales, ¿no es cierto? Hablando de clases virtuales, ¿cómo te pueden encontrar a vos para las clases de acordeón? No, yo doy mi teléfono, mamá, 342-486-388, Santa Fe, no doy clases virtuales, y voy a hacer una aclaración con esto, ya que está vos. Para que tengan en cuenta la gente que quiere estudiar virtualmente, una clase mía representa, para que tengan una idea, 10 clases juntas virtuales. Personalizada. Personalizada. Para que tengan un margen, porque ya me han preguntado, y no lo vimos a tratar con las personas así, por ejemplo, ¿te acordás de un temito? ¿Te acordas de un temito? Y esta es la conexión que vemos aquí. Que hermoso, que hermoso, la verdad que que hermoso. Un poquito de improvisación. Vamos, ya quedan ocho minutitos. Ocho minutitos de la entrevista. La próxima vez, sin meterte presión, Juanjo, sin compromiso. La próxima vez podés visitarnos con Martito Sánchez. Sí, cómo no. No hay problema, no hay ningún problema. Tomamos unos mates, como hacemos ahora, como ves que está haciendo esto, esto es muy espectacular. Así que para la gente que... Con Marco me pasa algo, es como que tenemos una amistad desde hace años, una buena, ¿cierto? Y tenemos como esa conexión de... Che, el otro día tuve un programa de radio y... Y también el locutor... También dijo, che, caminá punta a mí, lo que yo... Y él empezó a cantar y... Y automáticamente... Y ya la tocamos, viste... Un delito. Un delito. Pero bueno, es... Y... No sé, porque... Nada, es como una... Una conexión. Que es muy lindo lo que está diciendo. Porque... Muy poco se da eso. Muy poco se da. Eh... Ahí... Hay dos cosas. Eh... Auditivamente, tanto Juanjo como yo hemos sacado el tema. ¿No es cierto? Pero el tema está en saber lo que estás tocando. Y eso te lo da la sabiduría de los libros. Que muchas veces se esquivan. Yo fui uno de los que esquivé los libros. Porque odiaba la teoría del empleo. Obvio. Pero sentía. Tiraba las partituras cuando me enojaba. Y me decía mi papá, Cristian, si te enojás, enojaste todo lo que quieras de fuera. La reglatoria. Pero no me tiré las partituras. La encontraba desde él. Pero es que... A nosotros también nos costó. A él le costó. A mí me costó. Y yo no estoy en contra de la gente que quiera hacer las cosas más fáciles y más rápidas. Pero a veces, para encontrar ese tipo de conexión, también tenemos que tener un poco de respaldo y sabiduría atrás. ¿Qué te acuerdas, Cuoco, de tu paso por los de Palmar? Tocando, digamos. Sí, sí, sí. Hubo un montón. Bueno... ¿El que más te guste? Me gustan muchas canciones globales. Ahora ves como cuatro libros. Y bueno, son un éxito que hasta el día de hoy lleguen sonando. Son canciones obligatorias, obligadas que dicen. Sí, fueron éxitos. Y bueno, estuve ahí en esa época positiva. La mejor época. Muchísimo trabajo, muchísimo baile. Una juventud ahí de... Un enganchadito de un minuto que puedan meter dos tementos. Sí, pasajeros. Entonces hacemos que hiciera un trozo importante. Bueno, adelante van. No, vamos a ver. Porque nopetución comenzó. Nos enúajarئense 무서ενía de un minuto. Haberno un período algozigro, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!